Pues muy buenas tardes, soy Traxium y bueno, voy a poder grabar un ratillo largo, así que un teaser de algo en el futuro, pero bueno, hoy vamos a tener diario de desarrollo de este Laris en un ratillo, pero bueno, como eso no interesa a mucha gente, pues he decidido también vamos a hacer un vídeo sobre esto que está sucediendo estos días en Paradox, que mola un montón y es interesante, que flipa, o sea que lo voy a comentar sobre todo por curiosidad, porque yo creo que os puede molar, ¿no? Y es que hoy estos días está jugando el Eurobonus Series 4 Grandest LAN Party, para los que no se veis lo que es una LAN Party, es básicamente juntarse mucha gente en un sitio con sus ordenadores, sea de sobremesa o portatilas, aunque creo que en este caso los pone Paradox y echar una partida conjunta al Eurobonus Series 4, es la segunda edición, se jugó una el año pasado y mola un montón la idea, o sea, imaginaros pues yo que sé, 100 personas en el mismo lugar, echando una partida al Eurobonus Series 4, que puede haber más divertido que eso, supongo que habrá varias partidas por si a la gente la echan de una y tal, que supongo que sea lo normal, ¿no? Porque si metes a tanta gente en una partida, alguien va a acabar expulsado, pues al ser derrotado, al ser conquistado, ¿no? En cualquier caso, se está jugando estos días, dura 4 días y está organizada por Paradox y bueno, estáis viendo que el precio de acceso son 140€, así que yo este año chicos no he podido ir, el año pasado tampoco pude, es un poco una lástima, ¿no? Pero bueno, no creo que, aunque me lo pudiese permitir, fuese, ¿no? Porque, vale, que es algo que mola mucho, pero bueno, es un poco prohibitivo, aunque aún así no está nada mal, ¿no? Porque dice, negociación diplomática en vivo, es decir, pactismo salvaje día a día, ¿no? Están en un castillo histórico que, bueno, vamos a ver imágenes luego, pero a ver si os puedo enseñar alguna imagen, bueno, hay aquí un vídeo, en plan trailer, no sé si hay algo, no, no vemos algo del castillo, me gustaría, me gustaría buscarlo, tío. ¿Mod es una castle? ¿Castillo? He puesto castle un poco como me ha sido en las narices, bueno, aquí lo tenemos, supongo que se puede alquilar esas cosas, bueno, más que ver la wikipedia, quiero ver fotos, tío, es muy, muy bonito, tío. Entonces, supongo que Paradox lo habrá alquilado y por este precio por cada usuario, pues se podrán permitir pagarlo, ¿no? 4 días alquilando un castillo. Supongo que están algunas horas, no están como a full, de hecho aquí dice, por ejemplo, transporte desde ya hasta Berlín, ¿no? O sea que están allí en Berlín durmiendo y tal, supongo que van pues las horas que sean, supongo que serán bastantes para darle caña. Tengo entendido que los jugadores se agrupan en equipos de 3 y de hecho dice conquista como equipos, tengo entendido eso y que el ganador se lleva algo también, ¿vale? Dicen comida y, ¿cómo se dice? Aposentamiento sería, acomodamiento, ¿no? Acomodamiento incluido. Dicen que te proveen el software y el hardware, es decir, que habrá ahí unos ordenadores que flipas de 3.000 pavos para que les corra el EU4 a 60 FPS y a 1080. Y que puedes encontrar los desarrolladores de Paradox, de hecho ahora vamos a ver fotos y efectivamente hay desarrolladores de Paradox por ahí, está el Cekanor y tal, ¿no? Dice, bueno dice, vivirás, comerás, dormirás y conquistarás desde dentro, desde dentro del apabullante castillo histórico de Modsna. Acaba con tus rivales en el Grand Hall, discute estrategia en sus elegantes salones, toma aire en las profundidades del castillo o en la fuente, descubre los secretos de su cripta y coronate a la victoria desde lo alto del atorno. O sea, ¿qué mejor sitio hay para jugar al EU4 que en un castillo que debe ser de, supongo que del Renacimiento y tal? De hecho no sabía decir el tipo de arquitectura, se me hace barroca, pero aquí nos van a informar mucho. Está en Polonia, fíjate, o sea que, bueno, Berlín está muy cerca de Polonia, ¿no? Por cierto, el otro día en alemán aprendí que Polonia se dice Polen, lo cual me hizo bastante gracia. Y Polen, de Polen de las plantas, se dice Polen, es decir, con dos L's. O sea, Polen de Polonia es una L y Polen de plantas son dos L's. Así que, es del 17, o sea que es bastante entendible dentro de la época del EU4. Dice, comida y acomodación, el castillo, opera a un nivel confortable, estarás en una habitación de 1 a 5 personas con otros jugadores y tendrás acceso a todo el recinto y será solo para nosotros, o sea que mola muchísimo. Y bueno, parece que es el segundo año que se hace, o sea que el año pasado debió estar bastante bien. Me dicen que las partidas son de 32 personas, mola bastante. Se juega a velocidad 2. Es curioso porque los desarrolladores en sus MPs juegan a 3, que pensé que era lo común en las MPs, pero parece que se juega a 2, así que da bastante tiempo para gestionarse. Supongo que se juega con el último DLC, no lo sé. No creo que se juegue con el Golden Century, aunque no está confirmado que sea Golden Century nuevamente. El hardware y el software se provee por los organizadores para los 96 participantes, o sea que son unas 3 MPs, entiendo, si no, organizando varias. Equipos. Cada nación está representada por un equipo de 3 personas, así que va a haber periodos de descanso y tal, ¿no? La historia. Ah, mira, hay aquí una historia del evento pasado. Uy, me lo he llevado sin querer, perdón. Bueno, dice que se ofrece la última experiencia del EU4. Ah, sin más, esto es un poco para morderte la oreja, ¿no? El equipo. Ah, o sea que hay, lo han como subcontratado, ¿no? Hay un equipo por ahí. Hay un catering, tío. Joder. Poco mal. Y vuelan desde Berlín. Ah, o sea que yo entiendo que efectivamente duermen y viven en el castillo, pero te ofrecen ir desde Berlín, ¿no? O sea, porque comprendo que no habrá viajes a ese castillo en estos días concretamente, ¿no? Que está alquilado, pero mola un montón, tío, la idea de decir alquilar un puto castillo. Me parece un poco surrealista, pero bueno, el que tiene dinero hoy en día. Y aquí parece que hay una R del año pasado. Joder, cómo mola, tío. Ahí tienen cosillas y tal. Me hace que hay un vídeo, a ver. De Rock Paper Shotgun. Está bien, ¿no? Sí. ¿Estás destinado a conquistar? Nada, esto es de coña, ¿no? Qué guapo, tío. Forja estrategias. O sea, esto es básicamente lo que hacíamos en las MPs de hace tiempo, pero viviendo juntos, ¿no? Diciendo, lávate la ropa, guarro. Joder, jugar al EU4 en 1080 tiene que molar bastante, tío. En fin. Aquí vemos varias imágenes, ¿no? Entonces, bueno, dura cuatro días, como he dicho. Y hay ya dos AARs. No creo que comentemos los otros dos, pero bueno. Este vídeo sobre todo es por informados de qué está pasando esto, que es bastante guay. Y que se puede seguir bastante lo que está pasando dentro del evento. De hecho, aquí está el primer AR. Y molan bastantes, molan bastante, porque la gente como que se motiva mucho. Aquí tenemos una señora vestida de monja. ¿Ves? Este es un desarrollador, por ejemplo. Este aquí supongo que también. Y este no sé si es de DR Jake. Me suena bastante su cara. No veo mucho los streamings. Aquí tenemos una imagen del castillo que mola un montón, tío. Realmente. Se les va la olla a Paradox. Que hay gente de todo el mundo, entiendo, ¿no? Bueno, es que se puedan permitir un poco pagar esto. Me gustaría ver qué equipos están jugando. Pero bueno, aquí tenemos un poquito las imágenes y tal, ¿no? Gente ahí todo motivado. Sí, creo que este es el de DR Jake, tío. Creo que es él. Vamos. Ponen un comentario. Mucha conjura y... Y... Bueno, mucha conjura aquí. La gente está ahí dándole a la traición. Aquí tenemos... Ah, no. Pensaba que aquí había uno el segundo día. Pero básicamente debe ser hoy el segundo día. Claro, estamos a día 8 y esto empezó ayer. O sea, que tampoco hay mucho más. Pero ojo, era por compartirlo un poco con vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? Cuando estuve hablando del... Del juego este de mesa. Me dijeron, Trax, queda con suscriptores y... Y júgalo. Pues es algo que me molaría mucho. Pero yo no tengo la capacidad para alquilar nada, ¿no? De todos modos, si Paradox cuando se lanzase hiciese eventos por Europa, en plan aquí en Madrid, por ejemplo, y se pudiese jugar, molaría mucho. Pero por desgracia, Paradox no tiene todavía, espero que con el tiempo sí, una capacidad de marketing tan bestia, ¿no? Ya bastante tenemos que vemos publicidad por todas partes. Que eso me parece un poco contra tal, ¿no? Es decir, contra producente. Bueno, no contra producente, porque nos molesta... Yo qué sé, yo por ejemplo tengo casi todos los DLCs y me sale publicidad de DLCs que ya tengo y es como, tío... Cuando iba a salir la expansión del WoW igual, tío. Veía vídeos por YouTube y me salía publicidad de la expansión del WoW y es como, tío, ya la tengo comprada. No tienes que hacerme publicidad a mí, ¿sabes? En fin, chicos... Ya, parece que hace dos años soy el Tirani. Pues nada más, un vídeo un poco tontorrón, quizá, por así decirlo. Me ha parecido interesante y ya digo, como hoy tenemos Stellaris, pues así hablamos de alguna cosilla más también. Nada más, chicos, gracias por ir aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.